Conscientes de la importancia de la obra, acondicionan el terreno para la conformación de la facilidad temporal del Parque Fotovoltaico La Sabana, ubicado en las afueras de la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma. Estamos trabajando en una de las posibles soluciones que puede traer al traste la resolución de una gran parte de los problemas por los que está transitando ahora el país. Y entonces dar un aporte a esa solución es algo muy grande. Luego de acometer el desbroce y acondicionamiento de más de 35 hectáreas, fuerzas de la empresa de construcción y montaje iniciaron la ejecución de la obra civil. Donde van a estar funcionando los almacenes nuestros a cielo abierto para toda la tecnología que nos va a entrar y también todos los socios administrativos de las empresas que van a participar en el montaje y la atención al hombre. O sea, una facilidad temporal de 200 por 200 metros, donde debemos recibir aproximadamente unos más de 160 contenedores que comienzan entrando en los primeros días de julio. Más de una veintena de empresas intervienen en la ejecución de este parque, primero de los cuatro previstos a emplazar en Granma durante el 2024 en los municipios de Manzanillo, Niquero y Río Cauto, con el fin de incrementar capacidad de generación a partir del uso de las fuentes renovables. Una contribución al cambio de matriz energética del país. Estos parques aportarían 87.2 megavatios más. Quiere decir que en el primer semestre del 2025, primer trimestre, ya con la generación fotovoltaica estaríamos casi cubriendo el 100% de la demanda de la provincia en el pico del mediodía. O sea que está alrededor de los 110, 120 megavatios. Con un aporte de 21.8 megawatts, este parque está previsto a interconectar al Sistema Electroenergético Nacional en el mes de agosto. Su sincronización permitirá ahorrar al país cada año más de 8 mil toneladas de petróleo por concepto de generación. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.